Si insistes en saber lo que es audaz y Tendrás que antes de todo conocer Sentir lo que es querer, lo que es ternura Tener por bien un puro amor vivir Después comprenderás lo que es audaz y Después que hayas perdido aquel amor Saudad es soledad, melancolía Es lejanía, es recordar sufrir ¡Gracias! Después comprenderás lo que es audaz y Después que hayas perdido aquel amor Saudad es soledad, melancolía Es lejanía, es recordar sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!